María Ángela y Raúl vienen dispuestos a dar el espectáculo esta noche. Se van a insertar en una pelea copleramente hablando. Y nadie podrá evitarlo. No me tires, indiré. Con estas manos pa' separar ma' esta cara y los pinreles pa' bailar a Carrotín. Mu' poquito, mu' poquito. Una cosa que no es nada. Pero mucho la quisiera. Que tiren pa' onde quiera. Que Dios no se las da. No. No me tires, indiré. No me tires, indiré. Que la cosa está tan clara como el sol. Ay, ole, ay, ole, ay, ole. Si yo chajareta, tú estás más que yo. No me tires, indiré. No me tires, indiré. Que ya estoy yo, mujerequita, ya me di. Ay, ole, ay, ole, ay, ole. Que tienes la cara como un arroelcín. Que te corten las venas del sueño. Teño los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires, indiré. Que tu cuento se acaba colorí, colorí, colorá. ¡Hala! Cuando a mí me bautizaron sucedí. ¿Qué pasó? Lo que nunca volverá ya sucederé. Que la guilla estaba casa para entonces y la pila la llenaron con vinillo de jerez. Mira, primo, mira, primo. Mira si será capaz. Que pa'l libro de registro pusieron pa' apuntarte. No me tires, indiré. No me tires, indiré. Que la cosa está tan clara como el sol. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, ay, ole. Si yo en la arena no es capaz que yo. No me tires, indiré. No me tires, indiré. Que ella, hoy, la mujer, tita ya de ti. Ay, ole, ay, ole, ay, ole. Que tienes la cara como un arroelcín. Que te corten las manos del sueño. Los pies con el migojo y el cuello con la piel. Ay, no me tires, indiré. Que tu cuerpo se acaba. Ay, colorín, colorín, colorín. Ay, ole, ay, ole. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, ay, ole, ay, ole.